Hola peña de Youtube, aquí Manuel Malo en Borderlands de Presequel. ¿Saben qué es lo que ocurre cuando... bueno, no tenemos idea... o... tenemos muchas armas creadas y tenemos que seguir creando? Pues que básicamente juntamos dos de ellas. Y también, si hace falta, que sean también de la misma categoría, ¿verdad? ¿Y por qué no? Nadie se va a dar cuenta, excepto el puñetero Manuel, ¿verdad? ¿Por qué estoy señalando este rifle francotirador llamado Long Nail? Porque este rifle francotirador, ¿vale? Es básicamente, digámoslo así, como la suma del Liud Mila de Borderlands 2, ¿vale? Rifle francotirador al que yo le digo Lidia, con cariño, ya saben ustedes. Y el Trespasure, ese que nos regala Mordecai al hacer cierta misióncita, ¿vale? Y que tiene como cualidad ese rifle francotirador, atravesar de manera 100% segura los escudos enemigos. Pues lo dicho, imagínense que esos dos rifles francotiradores tienen un hijo y sale, pues precisamente, este rifle francotirador, ¿vale? Que es, básicamente, el Liud Mila con la capacidad de atravesar los escudos enemigos. Sí, así de fácil, ¿vale? Así de fácil. Su mensaje dice, ¡ah, la saca! Los disparos atraviesan escudos, así de fácil, aumenta la estabilidad. Y, bueno, esta versión en concreto es la de fuego. Este rifle francotirador sale en todas las versiones, menos en explosivo. Y sería una putada de alucinar, ¿vale? Que ustedes, por lo que sea, lo estén buscando o, pues bueno, de una manera bastante así... Que es que lo desean con todo su arma. Y que este rifle francotirador le salga con efecto eléctrico, ¿vale? Porque sería ya una putada bastante grande. O que lo picasen en la máquina picadora, les saliese y les saliese con la capacidad de tener un 30% de posibilidad de atravesar los escudos. Eso también sería una putada. Y si ya mezclamos las dos cosas anteriormente dichas, ya lo dicho, ya sería una putada de arrebentar, ¿no? Efecto eléctrico y capacidad de atravesar los escudos en un rifle francotirador que ya lo hace. Bueno, dejándonos de tonterías, yo sigo prefiriendo para lo que viene siendo este Borderlands de Pre-SQL, ¿vale? Los rifles francotiradores llamados The Machine. Y si ustedes, por lo que sea, no encuentran los The Machine, pues nada, buscan los rifles de francotirador de código erróneo llamado Breaking Snyder, ¿vale? Que la verdad, son muy, muy buenos. Pero como aquí vamos a ver el Long Nile, vamos a verlo y vamos a verlo, ¿no? El tema está en lo siguiente, ¿vale? Este rifle francotirador antes se podía conseguir matando al centinela Empirio. Y también el Black Home y... Ya hace bastante tiempo que el juego, pues nada, ha cambiado entre unas cosas y otras y... Ya hace mucho tiempo que ha llovido, desde que hice esas guías, ¿vale? Y se pueden... Y ya el centinela Empirio dropea el DZX1 Y también el Bulwark, básicamente los drops que tenía para... Bueno, asignados lo que viene siendo la Capitana Zarpelon. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así se ha quedado el tema. ¿Me gusta más o me gusta menos? Pues bueno, también dicen ahora mismo, ¿vale? Que el centinela Empirio puede dropear lo que viene siendo el... Te me mueres, sí. Que también puede dropear la Lady First. La Lady First está en este juego, ¿vale? Pero es un arma que todavía... Yo no la he podido encontrar. Y que dice la peña... Que eso, la puede dropear el centinela Empirio, pero... Joder, pavo, te estás poniendo muy tonto. Ya está. Pero yo aún no lo he podido obtener, ¿vale? Así que si por lo que sea lo ven... Por aquí en el canal, ¿vale? Será porque lo he obtenido gracias a lo que viene siendo el Gibet. Aún así no se preocupen que la verdad esa pistolita también merece la pena hacerle una review aquí en lo que viene siendo... Borderlands The Pre-Sequel. Adiós, campeón. Y bueno, lo dicho. Ya la veremos en el futuro, ¿vale? Pero no se preocupen que yo les diré la verdad. ¿Que la puede dropear el centinela Empirio ahora mismo? Pues no sé si querérmelo mucho. Pero que está, sé que está, ¿vale? Porque la he usado más veces en otros vídeos. Así que nada, vamos a ver si algún día la vemos. Vamos a pillarnos municiones que... ¡Hasta la vista! Este rifle francotirador la verdad es que las tira a reventar. Eso sí, hay que saber usarlo. ¿Qué dices? Bueno, pues nada, no te doy. ¿Me están fijando? Escudos atravesados. Alta cadencia. Personaje ideal con este tipo de armas. Puntería chunga, ¿vale? Para el que tenga buena puntería, este arma puede ser algo bastante, bastante bueno. Para el que no la tenga, como yo... Es otra, es otra de muchas. Aquí, repartiendo como loco, ¿vale? Lo he dicho, buenísima. Voy a usarlo, pero en vez de en su versión de fuego, vamos a ver la corrosiva. Verán que aún así reparte de una manera que no es muy normal, ¿vale? ¿Qué es lo que te mata de este arma? Básicamente la cadencia de disparo y esa posibilidad encima que... Bueno, esa posibilidad y encima la habilidad que tenemos, ¿de qué? Podamos ignorar los escudos, pues madre mía. Se hace esto, joder. Algo bastante bueno. Me están tocando los cojones, las... Los dichosos estibadores que no os lo podéis creer, ¿vale? Madre mía. Venga, otra vez, segunda oportunidad. Me van a... Deja de moverte, eso digo yo. Deja de moverte, que me estás poniendo hasta nervioso. Quita. Madre mía. Ahí, le he dado a un... Bueno. Le he dado, pero no pasa nada. Eso ha sido una advertencia. Vamos. Vamos. A ver si me dejáis disparar a los tranquilitos, ¿vale? Y puedo seguir demostrando lo que vengo a demostrar en este vídeo. Parece que no me van a dejar, pero bueno, no pasa nada. Piubi, 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 piubi. Están escuchando qué es lo que pasa, si digan crítico. También están escuchando una ambulancia de fondo, ¿no? Sí, es que no he cerrado la puñetera ventana. Y se escucha aquí todo Bueno, vamos a pasar a otra zona Y sigamos viendo las maravillas de este rifle francotirado Como les vengo diciendo Y bueno, nada, lo que les iba comentando Han visto todas las ventajas, ¿verdad? Harta cadencia, atravesamos los escudos Muchas balas en el cargador Pueden salir con todos los efectos elementales Menos el explosivo Lo malo, lo difícil de conseguir Que es actualmente, ¿vale? Suerte en la picadora Y que tira muchas balas Como seamos muy manquitos Se están fijando, yo regenero balas De lo que viene siendo el rifle francotirador Poquito a poquito Hace mucho tiempo les hablé de este modificador también, ¿vale? Se están fijando Hay que buscar los llamados spot haunter Es decir, deporte de caza Porque nos interesa Eh, perdonen Me cago en la leche Nos interesa lo que pone ahí, ¿vale? Regeneración de munición Para el fusil de francotirador Se están fijando Más uno con tres Y atención Porque bonifican también El daño por golpe crítico Oh, qué bien Aparte también otras habilidades, ¿vale? En relación precisamente Con los rifles francotiradores Bueno, sigamos Lo dicho Arma muy recomendable Pero que aún así Yo sigo prefiriendo La de Machin O los Breaking Snyder, ¿vale? Eh, vais a ir apareciendo Voy yo a ir a por ustedes Ah Vengan ¿Qué es lo malo también Que se puede plantear Por culpa del rifle francotirador este? Se puede plantear la situación De que vayamos a un sitio Que conozcamos, ¿vale? Y que los enemigos No tengan escudos Joder, menuda reventada les cae, ¿vale? Pero es gracias a el rifle francotirador Y encima también A lo que viene siendo ya Las habilidades de la señorita Aurelia Que menudas habilidades A la hora de Tener a esta mujer aburrida O entretenida Es mejor tenerla entretenida, ¿vale? Recuerden que Como es muy rica Tiene un desprecio por los demás Impresionante Y a eso le añadimos Que eso se aburre fácilmente Se lía a matar, ¿vale? Es una psicópata de alucinar Como el hermano ¿Vale? El hermano también es Alguien A tener en cuenta Vale, vamos a dejarlo En efecto corrosivo Aunque tenga el efecto corrosivo Se están fijando Hemos atravesado los escudos La mejor trampa del mercado Vamos a añadir efecto explosivo ¿Vale? Corrosión y explosión Lo mejor para enemigos De esta clase Me están atosigando De muy malas maneras Vengan Adiós Joder Anda que no junto yo Efectos En muy poco tiempo ¿Vale? Venga Anda que no junto yo Efectos En muy poco tiempo Como os vengo diciendo De siempre Si yo tuviera que quedarme Con un personaje Para jugar Para siempre Como francotirador ¿Vale? Esa sería la señorita Aurelia Que hago la leche Me han explotado Un barril cerca Venga Hablando de explotar cerca Madre mía Que te ha caído a ti ¿Verdad chaval? ¿Te me mueres? Se me muere Este también se me muere ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? Mira Dejate de rollo Que por muy grande que seas No tienes el derecho Ni a tocarme Venga Se vais apareciendo No No se vais apareciendo Lo he dicho Me encanta la señorita Aurelia Después sería Como personaje francotirador Favorito ¿Vale? Sería Mordecai Y como último cero A mí cero Ya saben ustedes que Es un personaje Que me haga mucho gracia Mira en ese Se va a morir Bueno Te está salvando por ahora El escudo Pero ya está ¿Vale? Acálmate Venga Joder Menuda reventada Le ha caído a este Y lo he dicho Vamos a ir prácticamente Acabando el vídeo Y dejándolo por hoy Te me mueres Te me mueres Te me mueres No, no se me moría Pero bueno La verdad es que Lo que vienen siendo Los efectos elementales Del arma Se pueden ver Un poquillo entorpecidos Porque vale Las balas Atraviesan los escudos Enemigos Pero los efectos elementales No los atraviesan ¿Vale? Pero bueno De todo lo que se cabe Al final A lo tonto A lo tonto ¿Vale? Dañamos un poquito Los escudos Gracias a los efectos elementales Y también Lo más importante Es prácticamente Acertar al enemigo Lleve escudo o no ¿Vale? Así que nada Yo me voy a ir despidiendo Rifle francotirador Que la verdad Recomiendo Aunque esté muy difícil Ahora mismo El conseguir uno Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda Dale al like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho 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 más Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video